Hola, bienvenidos a nuestra segunda lección y nuestro primer tema es aprendizaje adaptativo. Entonces veremos un pequeño video en donde nos va a contextualizar qué es el aprendizaje adaptativo en una organización. Aprendizaje adaptativo. Las demandas de las generaciones actuales requieren experiencias personalizadas de aprendizaje, retroalimentación y corrección inmediata, así como tecnologías que impacten la forma de la vivencia de las experiencias de aprendizaje. El aprendizaje adaptativo apoya la creación de una experiencia personalizada de aprendizaje, donde se emplea un sistema computacional basado en datos para identificar necesidades específicas del estudiante y ofrecer diferentes posibilidades de estudio. La tecnología o plataformas educativas de aprendizaje adaptativo obtienen información de cada estudiante para identificar sus fortalezas y áreas de mejora en determinado tema, con el fin de dirigir el avance o reforzar contenido no adquirido. Es decir, la instrucción, retroalimentación y corrección se ajustan con base en las interacciones del estudiante. En esto radica la adaptación o personalización del aprendizaje. ¿Cómo es la vivencia del alumno en el aprendizaje adaptativo? Dentro de la experiencia de aprendizaje adaptativo, el alumno puede visualizar y seleccionar los temas según sus preferencias de estudio y estilos de aprendizaje. Cada tema está integrado por una serie de actividades o recursos educativos digitales en diferentes formatos. Al final de cada tema, por medio de una evaluación formativa, se verifica que el alumno lo haya comprendido completamente para continuar con un nuevo contenido. En caso contrario, la herramienta tecnológica le muestra recursos adicionales para reforzarlo. El avance del alumno en cada tema queda registrado y genera un reporte detallado de su progreso en la experiencia de aprendizaje. Gracias a que las herramientas de aprendizaje adaptativo mandan reportes personalizados, el rol del profesor es de guía y facilitador. De esta manera, podrá centrarse de manera personalizada en la resolución de dudas sobre los temas y las actividades de la clase. Con la integración del aprendizaje adaptativo, se favorece la creación de experiencias educativas memorables para liberar el potencial transformador de nuestros estudiantes. Bueno, sé que este video nos ayudó muchísimo para afianzar y para conocer qué es el aprendizaje adaptativo en las instituciones educativas. Conocer que las instituciones educativas están empezando a adaptar nuevas formas de aprendizaje. Por ejemplo, en este momento, con el ejemplo que vimos en el video, nos muestra diferentes formas de que el estudiante aprende actualmente. Tenemos esa experiencia que es personalizada, esa atención que es personalizada ante las personas que nos rodean y entre la comunidad educativa. Cuando una persona se siente que es única, siente que le ponen atención y siente que el plan de estudios, el plan de trabajo que se va a ver durante su carrera educativa o sobre su carrera profesional, está orientada específicamente sobre sus necesidades, tiene que tener una experiencia mejor, una experiencia más saludable, como más confiada y se siente único y atendido por las instituciones educativas. Así que nosotros como, bueno, ustedes como directivos de las instituciones educativas, como esos pioneros, como esos líderes, tienen que empezar a pensarse qué herramientas adaptativas incorporan en sus instituciones educativas, qué herramientas les faltan, qué herramientas son necesarias desde la visión actual que tenemos. También este aprendizaje adaptativo nos muestra diferentes maneras. Por ejemplo, vemos esa libertad que tiene el estudiante de él mismo escoger qué temas quiere ver, ¿sí? Y estos temas los estudiantes los escogen tienen teniendo en cuenta sus necesidades. ¿Qué necesita aprender? ¿Para qué lo quiero aprender? O hay mucha gente, muchos jóvenes, rechazan muchos aprendizajes que no ven que son necesarios para poner en práctica en su vida actual. Entonces es así como nosotros tenemos que pensarnos y reorganizar cuál es lo que queremos enseñar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Lo necesitan? ¿No lo necesitan? ¿Será que sí es necesario mostrarles este tema? ¿Será que sí es necesario compartirles? Es donde vemos una educación libre. Es una educación libre en donde el estudiante se puede sentar y puede escoger qué cursos quiere ver, qué temas son de su interés, maneja sus tiempos de estudio, ¿sí? Es romper. Ahí lo que hablamos un poco de la capacidad adaptativa, ¿no? Empezar a adaptar esas nuevas situaciones que trae consigo la vida actual, ¿sí? Empezar a traer esos nuevos, ya no es un horario específico, ya tenemos que hablar de varios tipos de horarios, ya no podemos implementar un solo aprendizaje en el aula presencial, sino diferentes tipos de aprendizaje, diferentes formas de ver el aprendizaje, diferentes formas de proyectar un aprendizaje, de compartir un aprendizaje, y es por eso que se está viendo esa adaptación. Es adaptación de varios cursos y es el mismo estudiante quien se encarga de escoger. También tenemos los temas y los contenidos específicos. Todos los temas que podamos incorporar son necesarios, porque para mí de pronto un tema no es tan primordial, pero para otra persona ese tema puede que sí. Entre más temas y más contenidos tengamos, más esa capacidad que va a tener el estudiante de sumergirse dentro de esa libertad de escoger, pues va a estar mejor. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema de la adaptación, del aprendizaje de la adaptación. Hay que empezar a adaptar nuevas maneras, ¿sí? Ya no todos sabemos que ya no es por repetición, y muchos de nosotros fuimos enseñando, nos enseñaron de esa manera, ¿sí? Que solo es un aprendizaje por medio de la repetición. Ahorita hay muchas estrategias. Ahí es donde tenemos que pensarnos sobre esos nuevos docentes, sobre esos nuevos profes que están a la vanguardia de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas generaciones. ¿Cómo le llevan? Acá hay un caso súper importante de un profe, amigo mío, que él me decía, él es profe de artístico, que él me decía, trabajar desde la pantalla, haciendo movimientos corporales, no es tan fácil como, pues uno estar tocando a la persona, estar, ¿sí? Sintiendo el tema de, 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 sí, de estar en el aula, ¿sí? O sea, nada con tener un tema personalizado. Hay temas que muchas veces es mejor, él me decía, es mejor estar en el aula, es mejor ver si están haciendo los ejercicios bien, si se están moviendo bien, si están respirando bien, a, de pronto, hacerlo desde una, desde una pantalla electrónica. Entonces, él me contaba su experiencia y me contaba cómo tuvo esa capacidad de adaptarse. Sí, pero a él le costó, a él le costó, y más le costó pensarse en esas, en esas nuevas puertas para que la educación llegara de una manera buena y claramente tenía esa calidad educativa. Así que el profe dice, yo me inventé un personaje, un personaje artístico, un personaje que no le daba pena, un personaje que incitaba a las personas a abrir sus cámaras, porque también vemos que actualmente los jóvenes no les gusta de pronto encender sus cámaras. Entonces, hace que de pronto la educación uno sienta que no está llegando al lugar que debe llegar. Pero él me dice, lo que yo hice fue adaptar nuevos personajes a mi forma, a mi ser como docente. Entonces, él me contaba que empezó a incorporar una nueva profe, dentro de ese rol de profe, y se inventó un personaje. Y este personaje lo que hizo fue abrir esas brechas que había entrado en la educación. Y él nos contaba que empezaron los jóvenes a abrir sus cámaras y entre ellos a traer nuevos personajes que se incorporaban en la clase. Entonces, vemos que a partir de la innovación, a partir de la creación de nuevos escenarios, de nuevas personas, de nuevos contenidos, la gente se motiva. La gente se motiva a aprender. Entonces, eso tiene que ver mucho con ese aprendizaje en la adaptación. Estoy segura que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante a muchos de esos aprendizajes, pero depende de ti. Depende de ti maestro, depende de ti maestra, directivo, jefe, que ustedes adapten lo que es bueno, lo que es necesario, y lo que necesita la educación y nuestros jóvenes y niños de la obra. Muchas gracias.